No más por cantar no canto y no escribo sin motivo Yo lo hago porque me nace, oigan bien lo que les digo Y allá del condado estrella, traigo este nuevo corrido De Laredo a Roma, Tejas, de Río Grande hasta Macalés A Mauricio lo respetan cuatro o cinco gentes grandes Saben que con él no pueden, tiene gente como encambre Decía Mauricio Torres tomándose una cerveza Que se sentirá ser pobre, andar entre la tristeza Como siempre ando contento, no he pensado en la pobreza Se lleva veinte mil dólares para pasearse en Acapulco A los cuatro o cinco días llamando a Estadeo a Tulco Que le manden más dinero para darle gusto al gusto Tres vicios tiene Mauricio y los tres bien definidos La paseada y las mujeres y tener muchos amigos Se le hace cortar la vida para complacer sus motivos Mauricio siempre anda armado y no le teme a la muerte De los amigos que tiene toditito son valientes En Houston tiene un compadre apodado el caballete Vuelen, 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 son pilotes que la muerte no hace sombra Que un gavilán a suelto tengan cuidado Palomas tengan cuidado Soplones que operan en esa zona